Realmente, hay dos temas que son muy incómodos para hablar en la iglesia. Uno es la ofrenda, y el segundo es la lengua. Lo que tiene de bueno es que hoy no va a poder llegar a su casa y criticarle. Porque vamos a hablar de la lengua, así que vamos a estar viendo eso. Los afales de una lengua destructiva, ¿sí? Vamos a ver algunos versículos. Vamos a tratar de no irnos de proverbios, pero sí vamos a detenernos en algunos versículos interesantes. Proverbios 18, 21, dice, La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Bien claro, ¿eh? Muerte y vida. Dice el mismo versículo, pero la nueva traducción viviente, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Importantísimo versículo. Lucas 6, 45, dice, después vamos a volver al final con esto, El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Importante. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Lo que decimos, lo sacamos de aquí. Dos versículos más, solo para apoyar. Santiago, capítulo 3, dice, capítulo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno le ofende en palabras, este varón perfecto, capaz también de resplenar todo su cuerpo. O sea, el mensaje es para todos, porque todos cometemos el mismo pecado. Así también la lengua es un miembro pequeño. Pero se jasta de grandes cosas. Y aquí, dice, pan grande voz que enciende un pequeño fuego. Versículo 6, si la lengua es un fuego, un mundo de maldad, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el diablo. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal, que no puede ser refrenada, llena de veneno mortal. Qué interesante la cualidad de la lengua, ¿no? Con ella bendecimos a Dios, Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Vamos a orar, querido Dios, te agradecemos, Señor, por poder abrir tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos hables por medio de ella y que podamos, Señor, aprender los daños que podemos causar con la lengua y cómo hacer para controlarla, Señor. Te pedimos que nos hable en nombre de Cristo, Jesús. Amén. Vamos a ver tres cosas, vamos a ver. Las características de la lengua, vamos a ver allí algunas características. Las consecuencias de una lengua destructiva, vamos a ver también allí. Y después vamos a ir pasando rápido la cura de una lengua destructiva, porque la semana que viene van a seguir con ese tema. Pero en primer lugar dice allí las características de una lengua destructiva. Tres cosas vamos a ver allí. Primero una lengua vacía, una lengua vacía. Y dentro de esa lengua vacía es una lengua jactanciosa. Ahora, ¿qué es jactancia? Jactancia le dice, fíjese, validar que muestra una persona que presume y alardea de sí mismo y de sus propias cualidades. Nosotros podemos tener una palabra que lo define, es el fanfarrón. No vamos a explicar mucho los versículos porque se explican por sí solos. Si algo tiene proverbios es que son dichos que se explican a sí mismos. Por lo tanto, no soy yo el que va a decir estas cosas, sino la misma Biblia. Pero la primera característica de una lengua vacía es una lengua jactanciosa, ¿no? El fanfarrón. El que dice, ah, yo hice esto, yo hice aquello. Yo conseguí lo otro, yo conseguí aquello. Dice otro versículo más, fíjense. Proverbios 27.2. La versión de la nueva versión internacional. Dice, no te jactes de ti mismo. Que sean otros los que te alaben. Importante mensaje, ¿no? A veces tenemos la tendencia, o pensamos que nadie se da cuenta de nuestras cualidades, ¿no? Obviamente todos nosotros, sobre todo los hombres, tenemos excelentísimas cualidades. Pero nadie se da cuenta. Entonces no es un problema nuestro de no tener todas las cualidades absolutas. sino de ustedes, que no se dan cuenta de las cualidades que tenemos seguros. Y entonces, de vez en cuando decimos, si hay, vamos a ver qué. Ah, de taquito lo hago yo eso. Con fernón. Una lengua vacía, pero también una lengua liviana. Oh, ese es un problema realmente. Yo no sé, no conozco a nadie que sea así, que hable por hablar. Proverbios 21.23 dice, interesante. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Me reí porque en una traducción dice, el que hable mucho la boca, busca que se la rompan. Pero se imaginan que no voy a poner ese versículo acá porque no predico nunca más. Pero, ¿saben? ¿Saben qué barato es hablar por hablar? Por ahora estamos riéndolo, pero luego se empezó un poquito más complicado el tema. Bueno, pues, ¿saben? Yo me anoto en esa. A mí me gusta hablar por hablar. Siempre tengo que opinar de todo. Vieron que los argentinos, yo para meter a todos también, somos muy opinólogos. Somos todólogos. Sabemos de todo. Sabemos más de fútbol, y todos lo sabemos, que el director técnico de fútbol. Sabemos más de religión que el más excéntrico y excelente dominador del tema. Sabemos de todo. Pero, ¿saben? Me gusta esto, miren, fíjense. Un cartel que encontré allí en internet. Dice, es mejor estar callado y parecer estúpido que abrir la boca y disipar dudas. ¿Saben? El peligro de una lengua vacía. Una lengua jactanciosa. Una lengua liviana. Segunda característica de una lengua destructiva. Una lengua violenta. Una lengua violenta. Dice, Proverbios 27.11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la asociera. ¿Vieron que no se puede explicar mucho, no? Proverbios 17.14. Una versión interesante. En la LBI dice, iniciar una pelea es romper una represa. Vale más retirarse que comenzarla. Una lengua destructiva es una lengua violenta. A veces empezamos una pelea y es como que llamamos a la catástrofe. Eso quiere decir, fíjese, Proverbios 18.6 en la versión Reina Valera actualizada. Dice, los labios del necio entran en contienda y su boca clama por los golpes. Dice, enseguida, no, vamos a discutir, vamos a discutir. No sé si le pasa a usted en internet, en los foros. No sé si usted entra en muchos foros, pero a veces uno entra y empieza a ver comentarios. ¿Y qué hace uno sin pensar? Va y se mete. Y de pronto, si uno toca el tema de la religión en esos foros, todos contra uno le viene, ¿sí o no? Y uno qué hace, no, no, me voy a retirar, yo voy a despedir mis convicciones, ¿qué les pasa? Y se tira. ¿Y saben qué pasa? Uno baja al barro de donde ellos pertenecen. Y como nosotros no estamos acostumbrados, nosotros debemos vivir en el plano celestial, la pelea en el barro, las manos de los que están acostumbrados a pelear en el barro. Pero saben, así es la lengua violenta. Un versículo tremendo para no olvidarnos. Proverbios 12, 18, dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Conoce a alguien que habla de esa manera? ¿Decís algo? ¿Opinan de algo? A cada cosa le agregan una característica. O un comentario sarcástico. O una descripción negativa. La lengua violenta es una lengua destructiva. Ya vamos a meternos en las características. Pero ¿saben qué interesante, no? Una lengua violenta. Las características de una lengua destructiva. Una lengua vacía. Una lengua violenta. Pero en tercer lugar, una lengua venenosa. Tomando del texto de Santiago, llena de veneno mortal. Ahora, dos características de la lengua venenosa. Una lengua lisonjera o anuladora. Ahora, fíjese, ¿qué es la palabra lisonja? Lisonja significa persona que alaba hipócrita e interesadamente a otra para conseguir un favor o para ganar su voluntad. ¿Qué hay en el ritmo de la lengua de la lengua? ¡Qué grande! ¿Qué es la lengua? ¡Qué gramas! La verdad me gusta, es buena zapatilla, ¿eh? Ya tengo un video, me lo, me lo, después me lo, me lo, me lo editás porque lo necesito. Lisonja. Ahora lo tomamos livianamente, muy tranquilo, pero fíjese lo que dice la Biblia. Tremendos versículos Proverbios 16, 29 Dice El hombre malo El hombre malo Lisonjea a su prójimo Fíjese, el malo lisonjea Y le hace andar por camino No bueno No es equivocar En otras versiones Tiende red Delante de la otra persona Proverbios 26, 23 Fíjese Dice La boca lisonjera hace regalar Y este Judas Judas 16, fíjese que tremendo versículo Está hablando de los falsos maestros De aquellos que se meten En la iglesia encubiertamente Y empiezan a sembrar licor Fíjese lo que dice Estos son murmuradores Querellosos Que andan según sus propios deseos Que hablan cosas infladas Y acá viene lo que dice Adulando a las personas Para sacar provecho La angulación La diferencia entre la angulación Y la afirmación Es la motivación Yo puedo alabar a una persona Y decirle Che que bien que tienes el peinado La verdad Y es por algo bueno Para que la persona se sienta bien Pero cuando mi motivación es Oscura Si quiero obtener algo a cambio A mi favor Eso es su anulación ¿Saben qué hace eso? Destruye a la persona Porque Eso es lo que hace el diablo ¿Cómo vamos a ver? Un poco más adelante Cuando el diablo se mete En usar nuestra lengua Pero es una lengua Destructiva Es una lengua Vacía Es una lengua violenta Es una lengua venenosa La lengua venenosa También es una lengua Lisonjera Pero también En segundo lugar La segunda característica De una lengua venenosa Es una lengua Murmuradora Ahora Murmuración Tiene dos Cosas Que la Definen Chismes Y calumnias Ninguno de nosotros Tiene que ver con el tema ¿Sí o no? Nada que ver No sé para qué pusieron Esta parte del mensaje Debe ser para otra iglesia Para nosotros no ¿Estamos? Entonces Todo lo que vamos a decir ahora A nosotros no nos compete ¿Está bien? Dice Proverbios 20 19 El que anda en chisme Descubre el secreto No te entremetas pues Con el suelto de lengua Vieron que no tenemos que explicar nada Los versículos se explican solos Si hay un chismoso Todo el mundo sabe Lo que no debería saber Pero sigue 26-20 Dice así Sin leña Se apaga el fuego Y donde no hay chismoso César a contienda 17-4 Seguimos explicando Sin explicar El malo Escuchen esto Está atento al labio inícuo Y el mentiroso Escucha la lengua detractora Esto es algo que me preocupa Porque ¿Por qué escucho tantos chismes? Y tantas mentiras Se me define ahí Dice ¿Por qué? Porque dice el inícuo Y el mentiroso Escuchen las mentiras Es como que se va retroalimentando Fíjense Dice la lengua detractora ¿Qué significa detractor? Detractor significa Que critica a una persona o cosa O manifiesta un juicio peyorativo O sea Lo rebaja de categoría Por no estar de acuerdo Con ella ¿Sabes qué frase común es esto? Alguien Vamos a suponer que Él lo critica a él Entonces Viene el hermano Y le dice Ah, deja Tomalo de quien viene Eso es Una lengua Calumniadora ¿Se acuerdan de Chile? A ver Cuando se peleaba con los otros Y le decía Ah, tú no has ganado nada ¿Se acuerdan? Una actitud De rebaja hacia el otro Es cuando nosotros Nos calumniamos Y hablamos cosas que están En contra De su valoración personal Y a veces lo hacemos Porque nos encanta Subir Pisándole la cabeza Al que dejamos abajo No subimos Por nuestros propios medios Subimos Cuando los demás Bajan Y eso es un problema Con el que debemos tratar Fíjense El mismo versículo 17 y 4 Pero en otra versión En la nueva traducción Biblia Dice Los malhechores Están ansiosos Por escuchar el chisme ¡Uy, qué bueno! ¿Alguien sabe algo nuevo? ¿Quién? Después nos vemos afuera Y me cuentan algo nuevo Que sepan Los mentirosos Prestan Suma atención A la calumnia Que miran a los ojos Cuando le vas a contar Una mentira Dice A ver, pará, pará Como decía Natalia Cuando preparaba La chica de la historia Biblia A ver, grande, grande Los oídos ¿O no? ¿Sabes? Eso nos dice Quienes somos Los que escuchamos Y no quienes son Los que hablan Porque hablar Todos vamos a hablar Pero el problema Pero el problema es escuchar Al final vamos a volver Otra vez con estos temas ¿Sí? Repasamos Las características De una lengua destructiva Una lengua vacía Una lengua vacía Es una lengua Espada Una lengua venenosa Una lengua lisonjera Utilizamos A las personas Para sacar Nuestro propio provecho Una lengua murmuradora Estamos Así Hablando por lo bajo Diciendo A que no sabes Te voy a contar algo Para que ores Viejo El truco Del chisposo Pero no se lo cuentes A nadie A los quince minutos Lo saben todos ¿Sí o no? Ahora Fíjese Miren Lotería en el salva pantallas Dice el leoncito Me encantan los rumores Sobre mí Me entero de cosas Que si ni yo sabía Que había hecho Es una vergüenza A veces sabemos Cosas de las personas Que ni ellos Deben saber Que hicieron Es en manos Que alguien diga Que no se lo digas A nadie Porque si igual Se lo van a decir Se lo vamos a decir Nos quema en la boca Y decimos Utilizo a primera persona Porque soy el primero Que habla por hablar Las características De una lengua Destructiva Pero también vamos a hablar De las consecuencias De una lengua destructiva ¿Sabes? Hay muchísimas Consecuencias Pero yo las agrupé En cuatro Cuatro Consecuencias Algunos versículos Ya los vimos Pero fíjense Que interesante La primera O el primer versículo Dice La lengua puede traer vida O muerte Dice Proverbios 18 21 Santiago 3 6 dice También La lengua está llena De veneno De veneno De veneno ¿Sí? La lengua está llena De veneno Mortal Dice Santiago 3 6 Por lo tanto No es Inocua la lengua Trae consecuencias La semana que viene La semana que viene Vamos a hablar De las consecuencias Buenas que trae Una lengua Que edifica Pero saben Si supiéramos Cuanto daño Causa Una palabra Vamos a ver Que somos más peligrosos Que el comando Ese que destruía Todo Para saber Miren Cuatro características La primera Característica Dice Descubre Problemas En los demás Proverbios 20 19 Dice El clan De chismes Descubre El secreto ¿Vos sabés Que los chismes Más sabrosos Son las cosas Malas de la gente? Porque Hay cosas buenas Que a la gente Le pasa Eso no vende Ahora Hay cosas malas Que a la gente Le pasa Que se saben Rapidísimo ¿Saben por qué? Mientras más rápido Se sepan Es que Hay más chismosos En el lugar Proceden Como Si sabe Algo De otro Se lo cuenta a usted Si sabe algo A usted Se lo va a mostrar a otro Porque ese es El feedback De Qué buena palabra El feedback De chismosos Le va a decir algo a usted De otro Y le va a decir a otro Algo de usted Es así No hay forma Un versículo dice El chismoso Traiciona la confianza Usted confía en la gente A veces duele mucho Cuando uno no puede contarle nada a nadie Eso es durísimo No puede ser ¿Para qué está la iglesia? La iglesia es un hospital De almas Que necesitan ayuda Y es muy difícil a veces Contarle algo A alguien Porque sabe que a los cinco minutos No lo publican en Facebook Pero es lo mismo Traición a la confianza Dice otra versión también Ventila secretos Ni siquiera son inofensivos Los secretos buenos de la gente Porque si alguien me contó a mí Y me dice que no le cuente a nadie ¿Por qué yo soy chismoso Y se lo cuento a otro? ¿Por qué tengo yo Que saber que alguien Se va a casar dentro del cuerpo Si no quería que nadie lo sepa? ¿Entienden lo que digo? No estoy diciendo nada De nadie ¿Qué pasó? Qué chismoso Descubre problemas en los demás Segunda cosa Que hace la lengua Desata Peleas Y divisiones Proverbios 26-20 Dice Donde no hay chismoso Cesa La contienda Se acaba el pleito Dice la L.I. La BN.I. Dice 26-20 Sin leña se apaga el fuego Sin chismes Se acaba La pelea Proverbios Otro más Otro recículo más Fíjense que no aplicamos nada ¿No? 26 28 Me encanta Me encanta Este versículo Porque dice El hombre perverso Levanta contienda Y el chismoso Aparta A los mejores Amigos Miren Miren qué tremendo Dice Que la lengua Desata Peleas Y divisiones Si no hubiera chismoso No habría peleas ¿Por qué? Porque el chismoso Dice Mira te voy a contar algo ¿Sabés qué dijo Tal de tal? Claro No lo dijo de vos Pero lo dijo de alguien Que vos conocés Y te caes bien Y entonces vos Empezás a pensar Ah Pero tú Ese es un hipócrita Se hace el santito Y mirá Tremendo Dice Dice Tremendo Dice Que aparta A los mejores Amigos No habría excusa Para decir ¿Por qué dos amigos Se pelean? Porque en el medio Hay un chismoso Que le cuenta ¿Vos sabés Por qué puede pasar? Que el chismoso Justo no le contó Algo que quería Que le cuente Y entonces Empieza Que este me dijo aquel Que el otro le dijo tal Que el otro le dijo tal De tal y de tal y cual Y cuando llega a vos Es como el teléfono Al compuesto ¿Se acuerdan cómo era? Uno le decía una frase a uno Y cuando se llevaba A la otra punta Era cualquier cosa El chisme Tiene esa consecuencia Desatan peleas Y divisiones En la familia Fasa eso Que me dijo esto Tu suegra me dijo el otro Tu nuera me dijo aquello Tu hermano me dijo tal Y tu mamá me dijo tal cosa Y no pasa nada El profesor de la iglesia Es tremendo Conozco casos de iglesias Que se han dividido Por un chip Ni sabemos si es verdad Al cual Mirá vamos a terminar Un poquito más con esto Pero la característica Una lengua instructiva Descubre problemas En los demás Nunca te va a contar Nada de ellos Siempre va a contar Las cosas que sabe de otros Desata peleas Y divisiones En tercer lugar Destruye Al pueblo de Dios Hay muchos versículos Sobre el tema Pero solo tomé tres Proverbios 26 28 Dice La lengua falsa Atormenta Al que ha lastimado Y la boca Lisonjera Hace Resbalar Se acuerdan Que era de lisonja ¿No? Alabar a una persona Para obtener Un favor Leí en un libro Sobre Dependencia psicológica Dice ¿Qué hace? Esa persona Termina dependiendo De la lisonja De otra persona Aún sabiendo Que es mentira Lo que le está diciendo Pero termina Sintiéndose a alguien Porque esa persona Fue muy hábil Para lisonjearlo Pues ahora es interesante ¿No? Lo atormenta Le hace pasar Una tormenta En su vida Por las mentiras Y calumnias Que está diciendo Sobre él Y cuando vos lo conectas Te dice La verdad Yo no dije nada Pero lo atormenta Destruye Al pueblo de Dios 12, 18 Ya lo habíamos leído ¿Se acuerdan? Palabras Como golpes De palas Otra versión Dice Como estocada De cuchillos Cuchillazos ¿Vieron que hay personas Que hablan así? ¿No? Que siempre tienen algo Que decirte ¿No? Nunca te pueden ver feliz Que te dicen Tácate 11, 9 De Proverbios Dice Hay hombres 11, 9 ¿No ves o no ves? Es el 12, 18 11, 9 Dice Ahí está Dice 11, 9 El hipócrita Con la boca Daña a su prójimo Y Santiago dice La lengua está llena De veneno mortal ¿Saben? Hay más de 200 versículos Que hablan sobre la lengua Destruyendo al pueblo de Dios Pero miren que no explicamos nada Los versículos se explican Con sí mismos Causa tremendo daño Una lengua destructiva Destruye a personas Hay personas que tienen Su reputación destruida Y ellos nunca se enteraron ¿Por qué? Esa mente es como Que si vos subís a la montaña Agarrás una bolsa de plumas Y la desparramás Y después Todas esas son mentiras Y alguien te dice Andá, juntá todas las plumas De vuelta y traelas Porque todas esas son Las mentiras que dijiste de mí Son mentiras Imposible Goebbels Que era el ministro De propaganda de los nazis Tenía una frase que decía Miente, miente Que algo queda Mientras más grande Sea la mentira Más gente la creerá Y sabe usted Que muchas guerras Empezaron con mentiras La más famosa Las armas de destrucción masiva Que en realidad Desde lejos Parecían armas de destrucción masiva Pero era un pozo de petróleo Vieron mal La segunda guerra mundial Empezó con una mentira Una incursión Decían los alemanes Y los polacos Pero eran presos alemanes Disfrazados de polacos Estados Unidos Entrando a la guerra De Vietnam Diciendo que Bombardearon una corbeta De nosotros Y era una grabación Hecha en cinta De calionazo Que estaban en un estudio De grabación De los Estados Unidos Hay muchas guerras Y peleas Empiezan también Por una mentira Algunos Ojalá que ninguno acá Lo hace a propósito Ninguno Por favor Pero a veces Empiezan por una mentira Y ni siquiera podemos Malgastar el tiempo En desmentirla Porque Difícil volver a Levantar la reputación De una persona Cuando Alguien te la destruyó Las consecuencias De una lengua Destructiva Descubre problemas En los demás Nunca le Desata peleas Y divisiones Y después se sienta A divertirse Destruye al pueblo De Dios Muy difícil Volverlo a reconstruir Demuestran El poder Del diablo Dice Santiago 3.6 El texto ya lo habíamos leído ¿Te acuerdas que lo leí vos? Dice La lengua es un fuego Un mundo de maldad Y ella misma es Inflamada Por el infierno Ahora sé que La lengua destructiva Es el Instrumento más formidable Que tiene el diablo Para destruirnos Lo dice claramente Santiago No es Que digo yo Bueno yo soy malo Y entonces uso la lengua Como yo quiero No, no El diablo Utiliza la lengua Para destruir la iglesia ¿Saben por qué? Porque las puertas del ave No pueden prevalecer Contra la iglesia de Dios Pero una pequeña lengua La puede destruir Porque es un elemento fundamental Demuestra El poder Del diablo Fíjense Un versículo bastante conocido Juan 8.44 Se le presenta a los fariseos Diciendo a la Cristo Nosotros somos hijos de Abraham Él dice eso Dice Ustedes son de su padre El diablo Ahora ¿Por qué? ¿Por qué me decís eso? Cuyos deseos quieren cumplir Dice Por eso son hijos del diablo Dice Desde el principio Este ha sido un asesino Y no se mantiene En la verdad Porque no hay verdad En él Es la esencia del diablo La mentira Y el asesinato Cuando miente Expresa su propia naturaleza Porque es un mentiroso Es el padre De la mentira ¿Usted cree que un chisme Y una calumnia Es algo Que a usted se le ocurrió? O a mí se me ocurrió? ¿Saben? Demuestra el diablo Su poder Cuando nuestra lengua Es usada Para destruir A otras personas Y una vez se dice Pero ¿Por qué te dije eso? Dijimos eso Porque el diablo Tiene poder Y utiliza Su instrumento Más poderoso Le encanta Mentir Y asesinar Y la Biblia dice Que cuando alguien Llama a su hermano Lo está destruyendo Lo está asesinando Y la lengua Es una manera De mostrar El poder Del diablo Al final Vamos a ver Que es una guerra En nuestro corazón ¿Quién tiene el control? ¿Dios o el diablo? Se demuestra nuestra lengua Nuestra forma de hablar Paran Miren esto Miren ¿Saben qué es esto? Es un ave Majestuosa Es el ave Que más alto Vuela Entre 3.500 Y 5.000 metros De altura Se conoció Un caso De un ave De estas Que chocó Contra un avión A 11.000 metros De altura Vuela Entre 2.000 Y 3.500 metros De distancia Para encontrar comida Planea En forma majestuosa Vive en las alturas Como muchos cristianos Vivos en las alturas Tiene una vista Prodigiosa ¿Pero saben cuál es La característica Principal del buitre? Se alimenta De carroña De lo que está Podrido ¿Sabes que lamentablemente Muchas veces Nos parecemos A este bicharraco? Nos gusta Volar en las alturas Pero muchas veces Nos alimentamos De carroña Y de mugre Y de lo que está Podrido Somos como un buitre Ojalá podamos Pensar En las consecuencias Que trae Una lengua Destructiva Dijimos Repasamos La característica De una lengua Destructiva Una lengua vacía Una lengua Jactanciosa Una lengua Liviana Una lengua Violenta Palabras Como golpes De espada Una lengua Venenosa Una lengua Lisonjera Una lengua Mumburadora Que chismea Y que calumnia Las consecuencias De una lengua Destructiva Dijimos Descubre Problemas De los demás Desata Peleas Y divisiones Destruye Al pueblo De Dios Demuestra El poder Del diablo Después le subo El bosquejo Al grupo De la iglesia Porque es un bosquejo Complejo Tercer lugar Y ahí vamos a ir rápido Porque la semana Que viene Van a volver A tocar De este tema La cura Para la lengua Extractora Porque sería un problema Si nos quedamos Solo con la parte negativa Cuatro cosas Muy rápido Después Termino con una historia Y después tenemos Una canción especial ¿Sí? Lo primero Clamar Por la lengua Pedir control O sea que es una lucha Diaria Todos los días Debo enfrentar Así como todos los días Debo tomar mi cruz Y seguir a Jesús Y seguir a Jesús Todos los días Debo pedir Control De mi lengua Dios cuida Mis palabras Porque no quiero ser Un buitre Que se alimenta De carronia No quiero destruir A los demás Cuido mi lengua Clamar Por la lengua No solo pedir Pedir con toda La intensidad Dios por favor Controla Mi lengua Segundo Consagrar La lengua La palabra es Pertenecer O sea que Tomamos Cada mañana Nuestra lengua Y decidimos A quien vamos a servir Con ella ¿Mostramos el poder Del diablo? O si le damos A Dios Decimos Dame alguien Para ser de bendición Y con mi lengua O si no No le damos nada Y el diablo Es un gran luz Clamar Consagrar la lengua Tercero Cambiar La lengua Pero sabés Que hay que hacer ahí La palabra clave Es proveer Proveer al corazón ¿Se acuerdan Del temer de símbolo Lo vimos? La abundancia Del corazón Habla en la boca Colosense dice Hablando entre vosotros Con salmos Con lindos Con cánticos espirituales ¿Sabés una buena manera De proveer la lengua? Es el devocional A la mañana Ahí Diego sube Todas las mañanas El devocional del día Y justo la semana pasada Hablamos de Santiago Bueno, habló El devocional sobre Santiago ¿Sabés qué querés? Que nuestro corazón brinde Si nuestro corazón Está lleno de pecado Y no está La palabra de Dios No podemos Hablar Lo que no tenemos En nuestro corazón Y para tenerlo En nuestro corazón Primero Debemos meterlo En nuestra cabeza Un buen devocional A la mañana Una lectura bíblica La Biblia hablada Mensajes escritos O hablado O en video Para ir viajando Y llevándolo Música cristiana Edificante Cambiar La lengua Si el corazón Está lleno de mugre La lengua está igual Es un reflejo Al corazón Tercero O cuarto La cuarta cura La semana que viene Van a extenderse más Controlar la lengua La palabra clave Pensar Yo soy uno de ellos Que habla más rápido De lo que piensa Pero acá debemos ser Como Hazard ¿Quién es Hazard? El 10 de Bélgica Que dice que Mira para todo Y ya está pensando La jugada que viene Antes de tener la pelota Pensar Pero no vamos a hacerlo Si primero lo clamamos Si primero lo consagramos Si primero lo cambiamos La lengua Es tremenda Termino con una historia Y después viene una canción especial A cargo de Melisa Dice Que una vez un Sabio Filósofo Estaba en su estudio Ahí Filosofuando Y se acercó un discípulo El hijo muestro Alguien está hablando mal De usted Pero no sé si decírselo El viejo discípulo Se quedó pensando Y le dijo Mira, mira, mira Dijo Para saber si me tienes o no Que decir algo Debes pasar por tres rejas Lo que vas a hablar Tres rejas ¿Sí? Bueno La primera Haz estas tres preguntas La primera ¿Es verdad lo que vas a decirme? El discípulo pensó Y dijo Ahora, ¿cuál es usted? Le va a decir algo a alguien ¿Es verdad lo que le va a decir? Ahí ya Eliminamos muchas cosas Que vamos a decir Porque no, me lo dijo tal No, a mí me lo contó Nico Y a Nico se lo contó El hermano La hermana Y a la hermana Se la contó Mili Mili Segunda reja Que tiene que pasar Entonces Es bueno que me lo digas ¿Es bueno Para la persona Que lo dijo? ¿Es bueno Para la persona Que si lo vas a decir? ¿Es bueno? ¿Va a ser algo bueno Que lo digas? Ya eliminamos Otro grupo más Quizás es la verdad Pero no es tan bueno Quizás Y no sé El maestro le dijo Bueno, pero entonces Tiene que pasar Por una tercera reja ¿Es necesario? ¿Es verdad? ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¿Y quizás? ¿Es necesario que lo digas? ¿No nos vamos a enterar De las cosas Con el paso del tiempo? Porque Dios dice Todo va a salir a luz ¿Por qué el diablo Saca a luz las cosas? Si Dios también La va a sacar a luz Si la saca a luz el diablo La va a sacar destruyendo Si la saca a luz Dios La va a sacar a su tiempo Y restaurando A las personas Que están involucradas? Entonces el discípulo dijo Tiene razón maestro No es necesario ¿Sabes? Que podemos hacer pasar Por estas tres rejas Las cosas que vamos a decir ¿Es verdad? ¿Estamos seguros? ¿Nosotros lo vimos? ¿Lo comprobamos? ¿Es bueno para la persona De la que voy a hablar O para la persona Que se la voy a decir ¿Voy a causar algo En su vida? ¿Es necesario que lo diga? O si me callo Las cosas están mejor Vamos a escuchar Una canción especial Por medio de Felices Vamos a terminar orando Con Rubén Dómez Gracias Gracias